Música Tan alacal estaba aburrida Buscó motivo de distracción Ya pareciste super arreglado Busqué en tus ojos una explicación Pero tu mente estaba y otra cosa Ni me enteras de que yo estaba allí Desesperada sin decir nada Como una tonta desde que te vi ¿Qué será de mí sin tu amor? Sin tu amor ¿Qué será de mí sin tu amor? Son tantas cosas que vivimos nosotros Que no juramos palabras de amor Tantas cosas, tantas ilusiones Y yo me siento solo en mi dolor Y cuando sabes solo en la veridad Buscando un alma para conversar Se vacías todas las palabras Solo a tu risa quiero para amar ¿Qué será de mí sin tu amor? Sin tu amor? Sin tu amor ¿Qué será de mí sin tu amor? Son tantas cosas, tantas cosas que vivimos nosotros ¿Qué será de mí sin tu amor? ¿Qué será de mí sin tu amor? ¿Qué será? ¿Qué será de mí sin tu amor? ¿Qué será de mí sin tu amor? Aplausos Gracias.